Música Un buen camino a Teperva, después saliendo de Durango Hay miseros del mercado que lejos te vas quedando Ya pasamos de morcillo y en la presa voy volteando Se divisa ya en lo lejos una preciosa moneda Y es mi escuela consentida, la palabra Lupe Aguilera Se ve grupo de estudiantes cruzando la carretera Manzanares y perones de mi lindo Canatlán Ya pasé Guatimapé y también la soledad Ya no llegan los patos que se llaman nuevo ya Ay que bonita región Para que yo estoy cantando Cuantas muchachas bonitas No necesitan tener un amor Alcanzas mi bonita Y peritas y señor De labios coloritos De muy lindas bailar Al pasar por Chinacapé se pide mucho al ganado Nomás subiendo la puesta Mis sendiados con pasearon la pierna De las cuentas y de mi novia mamá Y ya pasamos el viverero y los ferreras y corrales En presidio de un carrera Saludamos muy formales Buen abrigo ya llegamos al mercado Siempre iguales Hoy muy cerquita hay unos pueblos Que cantarles me provocan Y es purísima un bello Si San José de la Boca Poner puestas de un amigo En cada puerta que tocas Andrés Padre Seguido camino Ante Pehuac Es claro que así Los temas Están por el repertorio Seguimos avanzando Con el marito Para ver ¿Cuál otro quieres? Míjame 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 para el cholo saludos para el señor de la charola saludos para Naomi y ya no tarde ahora pues vamos ahí con todos los temas que están solicitando es un moro compadito, es un moro de Tepecuara mi primo color moro y muy bonito y en esta dobra y sola trajeron a quien encontrí yo apenas tenía tres años comenzaron a correr aquel era pobre en Santiago para pasear ganó su primer cadera a una llengua muy bonita la trajeron del Chihuahua y apostaron muchas le llamaban la burrita los dedos de la burrita crean que iba a ser un moro el moro no les ganaba pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas el moro casi vuelaba el moro no les ganaba en esta maña del oro me llevaron la rienda lo mejor llevo al encendido los dedos de Chihuahua hasta el norte la llego a apostar como perdieron dinero en esta maña del Chihuahua y en esta maña del Chihuahua y en esta maña del Chihuahua de esta maña del Chihuahua con un despido señores y en la ciudad de Drango perdieron contra el pirata el moro pidió revancha solo para demostrarle que no había quien le ganara en la segunda carrera sin muchas dificultades dejaba trapa al pirata el moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia en la ciudad de Drango corrió contra el presidente y le quitó su corona quiero contarle un saludo a Don Sotero Gutiérrez el peor del suario el moro de Tepehuanes la que sigue ganando para llegar el próximo año Ander, creo que siempre nomás hay que ver un tema bonito el moro de Tepehuanes Ander, ¿puedes, compadre? Ander, ¿puedes, compadre? queríamos mandar un pelote para Rosario Cardoza lo están pidiendo por ahí la cumbia de Palillos Chimos dice, para el bueno cumbias desde Vicente Guerrero, Durango Ander, ¿puedes, compadre? vamos a dar el saludo de la gente de Vicente Guerrero entramos, claro que sí por ahí vamos Ander, vamos a darnos el saludote ahí para la gente que nos dé la conocida aquí en Facebook vamos ahí por ahí con algo, no está más bonito por ahí vamos con esto que suena dice, compadre, más o menos en 1911 voy a explicar muy bien mataron a dos hermanos y un primo hermano también los jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió de un mar lleno pero y se en las manos se hundó a ti y se hundó a ti carreras tan de gracia esas carreras del cerro perdieron vida el caballo si perdieron su dinero fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió y a los primeros marzos fue el primero que corrió y si romperes decía nos pegaron a la mala si hubieran si hubieran al nuevo derecho otro gallo le escandara camino a Pérez le dijo déjalo ya por la paz pues así nos convendría si a por Dios no digo más y si lo callo pa'l sur pa'l norte callo que es un mariano para el oriente como formando una cruz vuelan 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 palomita vuelan paloma querida dile al padre de los peores que si terminó su vida y vamos a seguir avanzando las razas y solicitando mi comparito solicitando la raza mi primo a ver compadre por ahí tenemos un saludo de Rosario Cardón, saludos y saludos muy especiales para mi tío hoy que está en Estados Unidos y para mi tía Chuya con la canción de Mancolina claro que sí, ahorita les comprasemos antes de ir para este momento vamos a ir ahora les compras con esto que suele y dice a 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